que es, no viene mal, no viene mal, un poco de alegría, un poco de alegría que me viene bárbaro. Hablando de alegría, invité a mi amiga Marina Magnani, concejala de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás? Y no tan alegre. Creo que con esto de la felicidad, no, el segundo semestre es cuando llegue la felicidad. No, 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 vos estás equivocada. Yo, mientras vos venías, yo estaba escuchando, desgrabando, porque esto fue inmediato, te cuento. Bueno, dentro de un año se van a empezar a ver los frutos. O sea que ya nos corrimos el segundo semestre de 2017. Ah, bastante. Bueno, está bien, está bueno. Llega la alegría. Tarda. Tarda, la alegría tarda, pero llega. Me aprecio a Marina, te vi debatiendo, estás todo el día debatiendo ahí en el consejo, el escenario de debate importante. Hay un tema que se está dando que es la cuestión de los taxistas que padecen la inseguridad en la ciudad de Rosario. Sí, yo te puedo robar cinco minutitos. Pero vos, suposo mi amiga. Contamos sobre qué era el debate. Yo soy presidenta de la Comisión de Cultura y Educación en el consejo, y una de mis tareas es recorrer instituciones educativas. Bien. Y el ajuste que el macrismo está ejerciendo sobre las escuelas públicas no es moderado, es brutal. Las escuelas contaban con 30 mil pesos por año del programa de inclusión educativa que estaba destinado a compra de insumos, de útiles para los niños, de material para los talleres. Eso se recortó abruptamente y sin previo aviso. Una escuela tiene que planificar sus actividades de horario extendido, de talleres con 30 mil pesos menos al año. Además de 80 mil pesos para hogos menores. Para ser específico, perdón que te interrumpa para que los oyentes reciban los televidentes, no estamos en la radio, sino televidentes. La educación provincial está en manos de la provincia de Santa Fe. Sí, desde la reforma del 94, desde la reforma del menemismo del Estado, la escuela y la salud pasó a formar parte de la responsabilidad de las provincias, lo que constituyó una gran destrucción, digamos, del sistema educativo. Entonces este fondo venía de la Nación directo a las escuelas. La Nación le otorgaba 80 mil pesos a las escuelas para obras menores, muchas de las escuelas que recorrimos y tuvimos oportunidad de ver las obras que hicieron con ese dinero. Además recibían 30 mil pesos por año para talleres e insumos útiles, para comprar cosas de niños, por ejemplo, que sus familias no podían comprarle los útiles. Además recibían manuales y material didáctico que repartían de forma gratuita a los alumnos. Y además recibían computadoras y recibían las aulas digitales, que era una forma de poder transmitir conocimientos a los niños y a las niñas con un lenguaje digital más acorde a los tiempos, más acorde a lo que esta generación está acostumbrada. Pero eso sí es... Todo eso se recortó. ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Recorte cuando vos...? Todo. Recorte es esos programas no existen más, esas áreas de financiamiento no existen más. Pero pusieron algo alternativo. Absolutamente nada. Lo alternativo es que el niño que no tenga útiles para ir a la escuela porque su mamá y su papá no se los pueden comprar, van a tener que conseguirlo con donaciones, el Estado no lo va a resolver. Es la onda de Margarita Barrientos. Sí, es la escuela despojada absolutamente del Estado. Va a ser los docentes generando actividades con las cooperadoras escolares para solventar los gastos... La donación, volvemos a la donación. Sí, la caridad. Ya no hay políticas de Estado. Lo que va a haber ahora es caridad. Y la caridad, lamentablemente, tampoco va a venir de los sectores más pudientes. Porque la caridad termina proviniendo de quiénes? De la propia gente pobre y trabajadora que hace un esfuerzo por sostener la escuela. No viene de los sectores concentrados de la economía, la caridad. Sí, pero esto es grave lo que vos estás diciendo. Es gravísimo. Por eso digo la discusión, este pequeño cruce que yo tuve con el compañero Gustavo Terés, que me parecía que era un poquito moderada su caracterización. Gustavo, yo lo convidé en el diálogo a decir si era el preconcepto que uno tiene o la realidad. O sea, ¿viste? Porque uno se la pregunta a veces. A veces uno dice, son mis anteojos producto de tener una visión sesgada. O sea, yo uso anteojos en casa, te cuento. No en cámara, pero digo, uno a veces quiere despojarse de su ser y transformarse en esto que se habla de la neutralidad, entre comillas, por algún instante, ¿no? Para decir, bueno, no estaré juzgando, pero vos me traés un elemento muy sólido. La subjetividad termina cuando te chocaste con la pared. Por más que te parezca. ¿Viste que en la película de Truman Show hay una escena donde el personaje de Jim Carrey, que se crió en un mundo fantástico, que es un estudio de televisión, él empieza a navegar hacia el horizonte. El horizonte es una pintura del horizonte. Y él llega con el barco y se choca ahí. Y ahí es cuando él se quiebra y se da cuenta de que en realidad fue prisionero toda su vida. Ahí terminan todas las presiones subjetivas. Me tiraste una metáfora sobre la mesa sólida. Porque yo que estaba comentando hoy en otro bloque, hay una idea de la post-política. Esto es gestión. Muchachos, alegría porque esto es lo que se puede. Bueno, estamos... Hay conceptos que están dando vuelta. Los empresarios van a garantizar los dueños de los puestos de trabajo y no los trabajadores. Los subsidios son a los empresarios. Miguel Lifchiff anunció 100 millones de pesos para subsidiar a los empresarios que van a tener la licitación del sistema de transporte público. En vez de colocar esos 100 millones de pesos en subsidiar la tarifa, dijo voy a comprar unidades. Para que sea más atractiva la licitación hacia los empresarios que oferente. Vos ves una... El subsidio hacia los empresarios. Más allá de las diferencias políticas partidarias, ves algunas conexiones entre la gestión de Miguel Lifchiff y lo que está haciendo Macri a nivel nacional. Sí, porque Miguel Lifchiff propuso un endeudamiento de mil millones de dólares sin un plan de ejecución de obras y declaró que era para asistir a los productores. ¿Qué tengo que entender yo de esto? Tomamos deuda para asistir a los sectores agroexportadores. Es la lógica del Estado de Martínez de Hoz en todos los niveles. Entonces, subsidiamos a las empresas. Las empresas en deuda no tienen pérdidas y el Estado sale a respaldarlas. Recién estuvo la diputada de la provincia Clara García y me decía que hay un listado de obras respecto a lo que se quiere hacer. Vos me estás planteando algo complicado, digo... Sí, que no van a ser obras que van a enriquecer a la provincia, porque esas tendrían que ser inversiones en desarrollo tecnológico autóctono, tendrían que ser desarrollos productivos que agreguen valor agregado. Y en realidad lo que vemos es una primarización de la economía y un respaldo del Estado a ese intento de volver cada vez más precaria la estructura productiva orientada a la agroexportación. Entonces, esto está clarísimo. Y lo vinculo, que en realidad veníamos a hablar del proyecto de los taxis... No, pero no vamos a entrar porque me quedé fascinada con esto. Vos cambiate la agenda y yo te sigo porque cuando lo he entrevistado te tiran una data interesante y sigo. Pero lo vinculo con esto porque cuando nosotros escuchamos recién a los sectores comerciantes que dicen que no están pudiendo pagar la luz, cuando escuchamos que hay trabajadores que perdieron el empleo, cuando vemos que hay escuelas que están desfinanciadas, ¿qué es lo primero que emerge? Que lo que va a caer es la recaudación. Y cuando hablamos de... veníamos a presentar un proyecto sobre los taxis, el problema de la seguridad está íntimamente vinculado a esto. Si nosotros tenemos que hoy lamentar muerte de trabajadores taxistas, como de muchos otros trabajadores en situaciones de asalto, de violencia urbana, y siempre la caracterización es la policía de Santa Fe está poco profesionalizada, es poco eficiente, no hay sistemas de investigación eficientes, tiene mucha deficiencia del sistema judicial. Todo eso se soluciona, lamentablemente, con dinero. En un estado que va a recaudar cada vez menos, donde la gente va a dejar de tener plata, ¿qué es lo primero que va a dejar de pagar? El TGI a nivel municipal, el API, va a caer la actividad económica, eso va a hacer que los comerciantes paguen menos. Entonces, digo, en un estado donde va achicando cada vez más sus arcas, motivo de una política macroeconómica nacional que es acompañada también a nivel provincial, ¿de dónde vamos a sacar plata para tener mejores policías, mejores patrulleros, mejores sistemas de cámara, mejores sistemas de investigación, mejor sistemas de investigación fiscal? Entonces caemos en toda una burbuja. ¿Cuándo crees vos? Porque es difícil, en Argentina tenemos sobredosis de profetas. Esto va a suceder, viste, que te dicen, los Nostradamus pululan por todos lados. Pero, ¿cuándo vos, no te estoy pidiendo que encarnese a un profeta, sino que nos des una proyección, desde un análisis político, el bote va a chocar contra ese horizonte de papel pintado? ¿Cuándo vos crees? Porque me encantó la metáfora, digo, ¿cuándo vos crees que puede darse ese choque del bote contra el papel pintado? Yo espero que no se dé, pero se está dando. Mi intención es colaborar a que no se dé. ¿Por qué? Porque los que nos chocamos contra el papel pintado somos siempre los sectores trabajadores. Hay muchos sectores que a veces dicen, no, la oposición quiere que esto naufrague. No, se equivocan, mis papás son jubilados, si este proyecto económico naufraga, es mi familia la que queda a la deriva. No van a ser los sectores empresarios. Cuando la gente tiene hambre, son mis vecinos, mis vecinos que son jubilados, que es un taller mecánico, digamos, son la gente que yo quiero, son mi familia. No, yo no quiero que esto naufrague. Lo que decimos es, con esta política económica, lamentablemente, toda la gente que yo quiero, que conozco, que son trabajadores, que no son empresarios, mis familiares, no están en una perspectiva buena. Entonces, lo que hacemos desde el Frente Pradictor es un llamamiento a que tanto el gobernador de la provincia de Santa Fe como los funcionarios nacionales empiecen a leer esta realidad cotidiana que nosotros estamos diagnosticando de la mano de otros actores sociales, de la mano de referentes sindicales, de la mano de referentes de comerciantes, de la mano de dirigentes barriales, de centros comunitarios, de comedores, que te plantean el obstáculo diario que están teniendo para resolver la comida de los pibes, para resolver cuestiones de asistencia. Si entienden eso, yo creo que podemos detener el bote. Muchas gracias por venir, gracias por compartir este momento, y ha sido un gusto de verte aquí, insisto, las puertas abiertas siempre. Bueno, muchas gracias. Terminó esta edición de La Divina Comedia. Ha sido un programa que ha tenido multiplicidad de voces, como gustan decir ahora, y con un sentido predeterminado que pone el conductor, porque tiene una línea editorial. Esperemos que sea de vuestro agrado, y será hasta la próxima semana. ¡Gracias!